Bueno, este es el stand de Ángel Vera, un buen amigo, naturalmente él es más joven, yo era amigo de su padre, que llamo yo. Hace una cerámica preciosa, como podéis comprobar, muy bonita, estos espejos, allí tengo uno parecido, que me lo hizo el padre, precioso, muy bonito. Esto es para una fila de lavabo, esto es muy bonito. Aquí Ángel, Ángel me ha dicho que no le pregunte nada, bueno, pero y el compañero, ¿quiere hablar o no quiere hablar? ¿Qué dice? Te he explicado un poco cómo hacéis esta cerámica. Hombre, yo ya la conozco porque vi a tu padre, a ti también, te he visto el taller allí, que lo he grabado también, pero vosotros os dais algunas nociones de cómo lo hacéis. Son preciosas estas labios. Un espejo aquí precioso. Bueno, nos despedimos de ellos. No quieren hablar mucho.